He probado todas las maneras de generar ingresos en Axie Infinity y en este video te diré cuál es la que te pagará más a día de hoy pero antes de eso repasaremos cuáles son estas maneras de ganar dinero en el ecosistema de Axie Infinity ¡Vamos a ello! Primero veremos el staking de AXS ¿Qué es? Pues básicamente le dices al proyecto que confías en él bloqueando tus AXS Y cuando haces esto el proyecto te recompensa dándote un porcentaje bastante alto de retorno En este momento este porcentaje se encuentra casi en 90% y variará dependiendo de cuánto AXS esté en staking Hasta el 2025 habrá un pozo de 1.566.000 AXS que se repartirán mensualmente entre todas las personas que estén haciendo staking Esto es aproximadamente 125 millones de dólares que se reparten cada mes entre los skaters La siguiente manera es proveyendo liquidez El swap de katana te permite intercambiar los diferentes tokens de la running chain Y Axie Infinity está recompensando a las personas que están proveyendo liquidez a través del pool de liquidez o del farming de ROM Se pronostica que el farming de ROM sea muy lucrativo en base a diferentes proyecciones Por ejemplo, tal vez estos números no sean 100% precisos Pero se estima a día de hoy que si pruebes liquidez en el pool de SLP con Rapid Ethereum tendrás un retorno anual de 846% Es decir, si se mantuviese este porcentaje en el tiempo Y hoy invirtieras 100 dólares En un año tendrías 846 dólares Es una locura Esta es una estimación calculada en base a fórmulas que se utilizan en otras blockchains Pero no estaremos completamente seguros hasta que ROM tenga un precio establecido Por otro lado, si farmeas AXS con Rapid Ethereum Tendrías un retorno de 275% anual Lo cual aún es una burrada Es un montón de pasta Ni siquiera bienes raíces paga tanto Es importante también considerar que invertir proveyendo liquidez involucra un riesgo Permanent Loss Pero la oportunidad de farmear un token nuevo Con recompensas por encima de un millón diarias entre ambos pools Hace que sea el ingreso pasivo perfecto para un inversor que esté dispuesto a tomar el riesgo La tercera manera es empezando un programa de becas en AXS Infinity Lo que significa que tú pondrías la inversión de dinero Y la persona que decidas becar pondría la inversión del tiempo Y luego de cada dos semanas tú repartirás entre ambos las ganancias de la cuenta Es una manera muy filantrópica de invertir Ya que estarás ayudando a otras personas a generar ingresos Y a la vez estarás generando ingresos de una manera pasiva De todos modos, este método también involucra un riesgo Ya que AXS Infinity podría nerfear los AXS que tienen tus becados O un becado podría no tener la habilidad que esperas O incluso podría ser que baneen tus AXS Antes de continuar con la siguiente manera de ganar dinero Te presentaré esta calculadora Con ella podremos calcular cuánto dinero estarías haciendo si optas por dar becas Te plantearé dos escenarios a los que podrías llegar con un presupuesto de mil dólares Primero con cinco becas de AXS regulares Y después con dos becas de AXS Premium Los presupuestos de las becas Premium no los hice yo Los hizo Elijah, un youtuber angloparlante Por acá te estaré dejando el video al que hago referencia En el primer escenario, considerando cinco becados que reciben un 50% de la beca Y logran mantenerse encima de las mil copas Estarías haciendo mensualmente 157.5 dólares Que logres mantenerlos encima de las mil copas Es un poco complicado Si es que son cinco becas Ya que con mil dólares no vas a poder hacer un equipo muy top Pero quién sabe Tal vez consigas buenos becados O eres un muy buen jugador Y puedes enseñarles muy bien y lo logras Podría ser Por otro lado, algo más realista sería que ganen 75 SLP diarios En este caso mensualmente estarías haciendo 112.5 dólares Y en el segundo escenario Con AXS mucho mejores Que son meta Podrías incluso hacer que tus becados lleguen fácilmente encima de las dos mil copas Pero hay un riesgo mayor como ya lo mencioné Porque puede que el becado no cumpla tus expectativas Entonces, estas son las proyecciones en base a su MMR Si quieres, pausa el video y aprecialas Vamos a ver una tabla que he preparado también Entonces, en esta tabla tenemos una comparación con todos los escenarios Con cinco becas, becas regulares Y con dos becas, becas premium Lo primero que tenemos es el monto mínimo diario que tendría que hacer cada becado Y para hacer tal cantidad de SLP Tiene que estar por encima de un MMR El cual es la siguiente columna Tenemos el rendimiento mensual en dólares Y también en porcentaje Y el rendimiento anual igualmente en dólares y en porcentaje Entonces, definitivamente lo más rentable te sería tener dos becados Y que estén encima de las dos mil doscientas copas Pero esto va a ser un poco complicado Ya que los becados podrían no tener el desempeño que tú deseas O Axie Infinity podría nerfear el equipo que tú les proveíste Algo más real sería decir que los becados se mantendrán encima de las mil ochocientas copas Y así tendrías un retorno mensual de 135 dólares Y una rentabilidad anual de 162% De todos modos, ser un manager involucra tiempo Porque tienes que dedicarle ese tiempo a apoyar a los becados A enseñarles Y si es que no conoces muy bien del juego De ver un entrenador que pueda asistirlos Dejemos por ahora esta tabla para poder analizarla luego Otra manera con la que puedes generar ingresos Es reproduciendo y vendiendo Axies Para hacer esto requieres de conocimiento en el juego Ya que tienes que saber qué es lo que se está jugando Qué es lo que la gente está dispuesta a comprar He conocido casos de personas que ganaban varios miles de dólares a la semana Reproduciendo Axies que se vendían a precios altos Igualmente la genética en los Axies es un riesgo Ya que funciona en base a porcentajes Y además estos genes pueden mutar Pero aún así, si sabes hacerlo Podrás ver jugosas ganancias en tu billetera La última manera que te mencionaré Con la cual puedes hacer ingresos en Axie Infinity Es la más simple Se trata únicamente de jugar el juego Así como lo escuchaste Jugando el juego un par de horas al día Tendrás una recompensa de SLP Y dependiendo de tu nivel de habilidad Podrás estar haciendo entre 1 y 5 dólares diarios Con el valor del SLP por debajo de 0.02 Y bueno, si sube por encima de este precio Que lo hará Ya es otra historia Ahora sí, vamos a lo jugoso Primero, compararemos las diferentes maneras de hacer ingresos Y después, te daré mi conclusión Pero antes Recuerda que si este video te está siendo útil Puedes regalarme un gran like Que no te cuesta nada Pero a mí me ayuda un montón También puedes suscribirte Y activar la campanita Para ver más contenido Relacionado a las finanzas descentralizadas Y a Axie Infinity Para los siguientes cálculos Haremos las cosas más simples Como sabrán Yo no soy adivino Yo no sé si los precios subirán O bajarán mañana Pasado mañana El próximo mes O el próximo año Entonces, para estos casos Consideraremos que todos los tokens de la red Se mantendrán en el valor promedio De los últimos 10 días Y ese valor Al momento de la grabación Para el SLP Es 0.02 Preparé este documento Para poder comparar Las diferentes maneras De generar ingresos No incluí el breeding Ya que es algo muy variable Depende de muchos factores Entonces, tenemos que Lo que mejor retorno tendrá Será farmear RON En el pool de SLP Con Rapid Ethereum Pero a su vez Es el que más riesgo tiene Si se dieron cuenta Tenemos riesgos del 1 al 5 En esta fila Y no hay un 1 Porque ninguna inversión En criptomonedas Está libre de riesgo Entonces En base a esta tabla Voy a dar mi conclusión Yo personalmente Pienso que es una muy buena apuesta Invertir en el RON Farming Y más considerando Que algunos de los altos cargos De Axie Infinity Están invirtiendo duro En el RON Farming Un ejemplo Es esta billetera Que te estoy mostrando Que todo el tiempo Mete y mete y mete dinero Y no ha sacado Ni un poco Del Farming Y esta cartera Es de Sayori Vemos que ha invertido Más de 80 mil dólares En el RON Farming Entonces yo creo Que él está apostando fuerte En esto Y eso me da confianza Para yo también hacerlo Porque obviamente Él tiene información Que nosotros no tenemos Al menos eso pienso Aunque finalmente El valor de RON No lo pondrá Axie Infinity Sino lo pondrá El mercado Entonces Si lo que quieres Son ingresos pasivos Yo te recomiendo El RON Farming O el Staking De AXS Y el que decidas Dependerá En cuánto riesgo Estés dispuesto a tomar Si quieres tomar Un mayor riesgo Puedes invertir En el RON Y si quieres tomar Un menor riesgo Puedes invertir En el Staking De AXS Después Si lo que quieres Es ayudar a las personas A generar ingresos Yo te recomendaría Que solo inviertas En dos becas premium Ya que te será Mucho más fácil Controlar dos becas Que cinco becas Pero esto solo ha sido Mi humilde opinión Y nada de lo que has visto En este video Es una recomendación financiera Tú debes hacer Tu propia investigación Antes de tomar Una decisión Y si te ha gustado Este video Ya sabes que hacer Sin mucho más que decir Yo me despido Y te mando Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!